Nos encontramos en el Centro Comercial Buga Plaza, que para este viernes tiene una programación especial. Con nosotros se encuentran Leidy y Adriana, no me equivoqué, de Mercadeo y Comercial. Ahí vamos bien. Bueno, con Leidy, el próximo viernes, ¿qué se va a tener, qué se le va a entregar a los habitantes de Buga, a los turistas, a los peregrinos, que van a llegar seguramente al Centro Comercial? Bueno, hola William, bienvenido a Buga Plaza. Este viernes nos van a estar visitando alrededor de 50 emprendedores innovadores de la ciudad, del departamento, con el programa Valleín. Van a estar en nuestros pasillos mostrando todo lo que es el avance y el desarrollo que este programa de Valleín, del Centro de Innovación de la Gobernación del Valle, pues ha venido realizando con todo lo que son emprendedores de la ciudad. Bueno, ¿y desde qué horas, Adriana? ¿Quién puede llegar? Espera un momentico. ¿Quién puede llegar? ¿Quién puede venir? ¿Quién? 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 Ok, están todos cordialmente invitados, todos los bugueños, todos los centrovallecaucanos, a venir al Centro Comercial desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. Van a tener la exposición de alrededor de 50 emprendedores y además tendremos la ponencia de 4 casos de éxito de este programa de Valleín. También tendremos a todo el personal de Valleín que van a estar a ustedes proporcionándoles información acerca del programa, las convocatorias, así que si hay algún emprendedor, algún innovador aquí en Bugha, están cordialmente bienvenidos también para que se vinculen al programa, conozcan los servicios de Valleín. Lady, ¿esto va a tener algún costo adicional para la gente que llegue aquí al Centro Comercial Bugha Plaza el próximo viernes? Ningún costo, están todos cordialmente invitados a que visiten nuestro Centro Comercial, van a encontrar todos los expositores, a todos los comerciantes, a todos los innovadores en nuestros pasillos, desde la plazoleta de bancos hasta nuestra plazoleta de comidas y en la tarima central, también con una agenda cultural y como lo mencionaba Adriana, con unos casos de éxito, en donde vamos a conocer cuáles han sido los avances, los logros que han tenido estos innovadores y adicional a eso, cómo podemos vincularnos a estos programas que son de valiosa alcance e importancia para todos. Adriana, esta es una agenda ya programada desde inicio de año y hace parte de esa programación que se estira hasta el 31 de diciembre del presente año, ¿o no? Sí señor, este año venemos con grandes cosas para el Centro Comercial, tenemos ya una programación de eventos y ferias, así que los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales, que constantemente vamos a estar subiendo toda la programación del Centro Comercial. Bueno, la invitación final entonces, este viernes, ¿qué es lo que hay? ¿dónde hay? Centro Comercial Buga Plaza, Valleín nos visita con 50 emprendedores e innovadores y también para que conozcan los casos de éxito del Centro de Innovación Valleín y adicional a esto para que puedan vincularse a todo lo que es el programa de innovación. ¿Y desde qué horas? Desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 de la noche. La invitación que le tenemos con Producción Agil Televisión, el Centro Comercial Buga Plaza, en la ciudad de Buga, ubicado al frente de la terminal de transportes, Avenida del Milagroso, para ubicación de, seguramente, los peregrinos que van a estar en Guadalajara de Buga el próximo viernes. A partir de las 8 y media de la mañana, durante todo el día, jornada continua, estará Valleín con sus emprendedores, con sus programas de innovación y demás. Así pues que están todos cordialmente invitados. Esta es la información que generamos en la ciudad. Señora...